Bueno, acabo de ir a Pasó un señor Acabo de ir a el Korean Post A enviarle una cosa a un amigo Y nos hemos encontrado aquí fuera Un mercadillo chiquitín Mira, mira, mira Mira lo que nos encontramos aquí Mira, mami En un mercado Está sed desde Así Al final hemos pecado y hemos cogido esto En el mercadillo María tiene a su Bambi Que ya veremos como le llama Porque Bambi no Y nos hemos comprado Unas pinzitas hechas a mano Bueno, ya les enseñaré Millón en casa, ¿no? Eso Esta es la mía Y esto pues voy a ver Qué es Pero sabe como abuñuelo Hoy por fin vamos a comer Bibimbap Pero aquí hay un sukiyaki Que igual un día lo ponemos Y tienes los precios de comida Que están así Y luego la barbacoa Vale, hemos tenido aquí un pescante Que no sabíamos cuál era de quién Pero bueno, ya está Está correcto Lo hemos hecho bien Esto es para que me ponga yo el picante Y tengo aquí Tenemos el arrocito Luego el condimento El caldito Y luego pues el bangchang Que han sacado aquí Y ya estaría Pero aquí no hay tanta gente Como en Japón Corriendo Pronte Hola desde un rinconcito De esta mi casa De este mes Voy a probar esto Que es un bizcocho así Marmoleado Que lo compramos En una panadería De Itaewon Que es donde hemos encontrado Por fin Un pan decente Sin azúcar A ver También compré unas magdalenas Y la verdad es que estaban muy buenas No está muy dulce Está perfecto A esa pastelería Panadería O lo que sea Volveremos Bienvenidos a la cocina Hemos comprado Bueno, compré otro día esto Y vamos a probar Porque es uno de los platos Que nos gustan A María y a mí A ver cómo sale Y a ver lo que hay dentro Bienvenidos vale aquí dice que hay que hervirlos un poco y luego se escurren y hay que ponerle el sobre de caldo que es este y este sobre cada uno tiene el suyo y hay dos porciones entonces uno para mi y uno para María let's go vamos allá y y y y y y ¡Suscríbete! 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 No tenemos pepino, pero bueno, improvisaremos Ya soy Toca María quiere lavar sus zapatos Y yo a mí, estas botas Se me han roto por dentro Gracias, Colander Gracias Así que vamos a ver qué se puede hacer Y a ver cómo me las apaño Para hablar con el señor Que trabaja en lo del zapato Mientras hablaban, nos han reído ya esto Así que Así soy yo Vale, a comer Hemos venido por un mercado a comprar fruta y verdura Oh, mirad Yo ya me muero O sea, soy feliz Verdura Qué rico En fin Ya vendremos mucho por aquí Hemos comprado fresas Qué más verduras Carne Hay de todo Ale, compra feta Bueno, voy a enseñar La compra de la semana Que hemos hecho hoy Aquí detrás Huevitos Sin cocer Porque de normal Están por ahí cocidos Platanitos Pepino He comprado Para hacer Chapche Y luego Vitaminas Uno para cada una Col Este rabanito Que está súper bueno Caldo Caldo Fresitas De una señora Súper cute Qué mona era De verdad Qué mona Uy Sí, claro Ahí delante Luego Zanahoria Y unas oreo Nos faltaría La leche de almendras Pero bueno Eso ya será Otro momento La clase Hoy Te hay clase aquí Porque María Va a estar en casa Así que De nuevo Con mi té Me he olvidado Los bolis en casa Perfecto Eso es hoy Habrá que apuntar En el ordenador Qué bien Bueno Y hoy No sé si me vais a ver Pero hoy Aparte de Ir a buscar Una lavandería Porque María Quiere lavar Los zapatos Y hay unas Lavanderías Aquí que metes Los zapatos Y pues Aparte de ir A la lavandería Es que Hemos Ido A comprar Bebura Incluida Y Luego sacar dinero Bueno Socar Cambiar dinero Y Uff Que me mato Me he arreglado Una uña Que se me había roto Tenemos Billetes Para ir a San ¿Qué más? Tenemos Un 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 Así He doy Me he arreglado Unos zapatos Y ahora Mi clase Así que Os dejo Luego vino María Nos fuimos A dar un paseo Y aquí Bueno como Daily Information Bueno eso es que María se ha duchado Y ha ido a la lavandería Y yo Como veis Estoy un poco Resfriada El otro día Fuimos al río Y al día siguiente Yo estaba así María Me ha traído esto Que hora A ver Yo ya tenía Medicación De aquí Y me he estado Bueno Ahora estoy mejor Pero bueno Me ha comprado esto Ahora en la farmacia Y pone Ella lo ha mirado Y dice Pore que sabor Coca-Cola Ahora veremos Vamos a hacer El 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 Trial De esta Cosa A ver Como sabe Vale Estamos listos Sabe como una Coca-Cola Pero rara Como Coca-Cola Como si tuviera alcohol O algo Pone que no tengo que mezclarlo Con paracetamol En fin Esperemos que vaya bien Porque tengo un viaje El fin de semana Y estamos a viernes Ay No pasa nada Yo Además Hoy O mañana Tengo que quedar Con un amigo Para que me dé Los billetes Para irme de viaje Porque sin el ID No No me dejaba comprar Los billetes Y me ha hecho el favor Y me los ha comprado él En fin Ya os iré contando Pero El viaje Tiene pinta De que va a ser Muy guay Estoy muy emocionada Y también Nos tiene que llegar La maleta Espero Que entre hoy Y mañana Ya esté la maleta Y así podamos Coger Ropa Para llevarnos Y no morir De calor Que ya empieza El cambio De estación Y Hace más calor Sí En fin Ya os contaré más No os podéis Imaginar Lo bueno Que estaba Esta Barbacoa En Guru Digital Y por cierto No tengo voz Bueno y aquí Os grabé Como alguien Se dejó La tarjeta Y ahí seguía Esperando a que llegara Questa Aquí hay tres cosas Ya se ven La señora Estamos aquí en el parque y digo ¿qué es eso? ¿qué es eso? parece un demagorgon pero es de la peli de host un bicho un bicharraco de resgaviotes ahí me muero de felicidad vamos a hacer un surf me encanta habrá que probar esto después de media hora de cola esperando aquí estoy mal yo tengo el caramelo y yo así no oh my god se pega el caramelo a los dientes ahora os presentamos hay seúl yu no existe tenemos nuestras patatas con polvito de queso no enfoca el palito después del río nos pasamos por el centro comercial de Hyundai el más grande que hay creo bueno y nos hicimos una buena vuelta marimegua mucho por aquí pero es que la cascada que ahí está dos diseñadoras interiores en una planta de cosas de vivienda vamos 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 ahí está por aquí se mondice que fuerte luego subimos a la planta última y nos fuimos a casa os veo en el próximo vídeo adiós